¡Llegó Gringo! Que alegro los días del mundo de los niñitos Que a la gente mía le brindo mi cariñito Y todos los días yo le pido a Jesucristo Que me haga de ustedes, que de ustedes soy Yo canto por ustedes y donde quieran ustedes voy Yo canto por ustedes y donde quieran ustedes voy Yo soy alegría, alegría yo soy Y para la gente mía, por eso aquí estoy Que me haga de ustedes, que de ustedes soy Yo canto por ustedes y donde quieran ustedes voy El Internacional Fernando Clarice ¡Llegó Gringo! ¡Llegó Gringo de Oro! Para que lo baile, Lucas Pereira en Medellín Este es el pase del ángel del acordeón Yo soy el príncipe Que en noche de estrellas me trae su elegancia La que baila mi fragancia me regala el corazón Que vive entre mis flores Regalando inspiración Solo un ringo vallenato que vive entre notas de un acordeón Solo un ringo vallenato que vive entre notas de un acordeón Soy el serenatero que canta a los soñadores Y la gente que quiero le regalo mis canciones Y a mi Jesucristo le pido mis oraciones Que me haga de ustedes, que de ustedes soy Yo canto por ustedes y donde quieran ustedes voy Yo canto por ustedes y donde quieran ustedes voy Yo soy alegría, alegría yo soy Y para la gente mía, por eso aquí estoy Que me haga de ustedes, que de ustedes voy Yo canto por ustedes y donde quieran ustedes voy Yo canto por ustedes y donde quieran ustedes voy Y que quede claro Que aquí el gringo soy yo Y con el papi y el Y vamos, cuando va el de Barranquilla ¡Gracias!